Ay, perdí lluvia Te conocí tan de golpe como me enamoré El cielo se puso su traje gris y se escondió la luna Piel de lluvia No pudo ser, todo lo planeado quedó en después Siempre vuelves con el agua también Ay, piel de lluvia Desde entonces te amarro a mi vida y te llevo al trabajo, a la casa Me acompañas sin que alguien sospeche la entrega de lo que me guardas Eres cada ocasión de ternura y eso que propicia mi locura En la niebla sin que se diluya te distingo allá Ay, piel de lluvia Ay, piel de lluvia Ven a mojarme, corre empaparme de amor Lluvia de abrazos, de besos tibios Trae el rocío de tu corazón Que nunca escape, que no te vean Que si nadie entiende no habrá quien destruya Lo dulce del aguacero Lo que me das Ay, piel de lluvia Pero lo dulce del aguacero Lo que me das Ay, piel de lluvia Ay, piel de lluvia Ven a mojarme, corre empaparme de amor Lluvia de abrazos, de besos tibios Trae el rocío de tu corazón Cae en lo seco de mis locuras Que tan solo existen porque me captura La frescura de tus aguas vuelve ya Ay, piel de lluvia La frescura de tus aguas vuelve ya Ay, piel de lluvia Mojame con tu ternura Báñame en tu piel de lluvia Ay, piel de lluvia Ven a mojarme Corre empaparme de amor y de dulzura Mojame con tu ternura Báñame en tu piel de lluvia El cielo se puso su traje Y si nos amamos Ocultándose la luna Empaparme de amor Rumba Báñame en tu piel de lluvia Báñame en tu piel de lluvia Báñame con tu ternura Envuélveme en un amor de locura Báñame en tu piel de lluvia Que se moje toda mi piel y la tuya Báñame con tu ternura Que quiero adorar y mi marco hermosura Báñame en tu piel de lluvia Que nunca escampé Que siempre sed de tu lluvia Que nunca escampé Báñame en tu piel Gracias.